Vamos a empezar con el fondo. Negro, blanco y un poco de verde. Hice otro tono, igual pero con más negro para tenerlos más oscuros e hice otro que es solamente verde para darle unos detalles. Vamos a empezar a aplicar en las esquinas un poco de color oscuro y conforme vamos bajando vamos aplicando el tono intermedio que viene siendo el gris verdoso y vamos aplicando en algunas partes el verde fundiéndolo con los colores que ya puse anteriormente. Tratando de que cubra totalmente la superficie y al mismo tiempo vamos fusionándolo con el color gris verdoso. Se tiene que integrar la mancha de un color y de otro sin que se vea donde empieza uno y donde termina. Se van a formar nuevos colores en lo que se hace la integración. En algunas zonas voy a poner un poco de amarillo ocre para que se vea más luz. Solo en algunas ocasiones. vamos a poner más o menos el color intermedio que quedaría en esta zona. Vamos a respetar la línea donde llega el vino y hacia arriba vamos a pintar. De preferencia vamos a poner el color que es un poco más claro y vamos a dejar aquí una línea del contorno de la copa de color blanco para salir a donde entra. Vamos a empezar a pintar. Vamos a respetar esa zona de brillo que marque anteriormente que es como reflejo de una venta. vamos a empezar a pintar. igualmente vamos a dejar aquí un pequeño contorno blanco para ubicar donde llega la copa. De todas formas ahí vamos a tener que poner una línea de luz. ahora vamos a trabajar la mesa. la mesa en esta parte va a ser más oscura ya que tiene otro ángulo. Este es el ángulo que da la cara a donde da la luz. Vamos a revolver un color blanco con un poquito de ocupe y nos va a dar un color beige. Voy a poner algunas partes en blanco, otras en beige y con un trapito voy a tratar de integrar. En esta parte al beige le voy a poner un poco de gris del mismo verde grisáceo que ya había utilizado. Aquí solo un ladito porque quiero hacer algunas sombras. Voy a ponerle más amarillo ocre. Y estas serían las sombras. Aquí al inicio llevo un poquito también de este color. Mismo que vamos a ir degradando con el trapito. Vamos a empezar con un poquito de oscuro aquí y ya después le ponemos los intermedios. Recuerden que es muy importante remarcar las líneas del dibujo porque hay que ir cuidando también el dibujo. No hay problema si se pasan un poco porque todavía no está pintado, pero es importante tratar de no manchar. Ponemos ahora este, ponemos claros. Recuerden que esta zona en el contorno es más clara, casi va en tono blanco puro. Volvemos a pasar el trapito. Y ahora si en esta zona vamos a poner blanco sólido. Ahorita les voy a decir como vamos a hacer las letras. Y también la sombra proyectada. Bueno, utilice el mismo pincel por lo cual se me está combinando un poquito el beige, pero no importa, o sea sigue siendo la misma. Aquí atrás, en esta zona van los oscuros. Aquí se me dio a poner un poco de oscuros. Gracias. Gracias. Vamos a poner fresh y ahorita ponemos los blancos, ya que está un poco seco. Recuerden que puse aquí cinta para no pasarme a lo que ya está pintado. Es muy importante ir cuidando esos detalles. Gracias. 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 La zona de luz entonces, vamos a poner blanco puro. Gracias. Ahora sí, vamos con el color sombra y vamos a sombrar un poquito de los colores grises que hemos hecho para el fondo. Aquí abajo de la copa vamos a marcar este color oscuro. Abajo del durazno y el resto de las frutas solamente en la parte donde pegan en la mesa. Ahora sí nos vamos a pasar al color que había preparado para hacer las sombras, que es un amarillo ocre con un poquito de la sombra que usé al fondo. Y vamos a proyectar la sombra hacia el lado derecho. Me voy a auxiliar con otro pincel. Si es necesario hay que repasar una vez más. Quitamos el exceso con ese pincel o con otro volvemos a agregar. Que la sombra se pierda en el fondo de la mesa. Yo voy a iniciar un poquito del color. color gris, lo vamos a hacer un poco más claro, en algunas formas, y esas formas las vamos a diluir, pero las vamos a, y esas formas las vamos a jalar con un pincel limpio, para desvanecer, solo dejar una línea muy delgadita, igual vamos a hacerlo nuevamente, recuerden que es un pincel delineador, y van a hacer así como formas regulares, no son líneas rectas, y lo vamos a degradar con igual un pincel mojado, solo en el contorno vamos a tocar un poquito, ahora vamos a pasar con la parte más oscura, vamos primero a poner mi color, bueno, ya que tengo esta parte así, vamos a poner un poco del gris verdoso que hice, que se hizo con ocre, y un poquito de gris que le he puesto del fondo, vamos a poner algunas manchitas, dispersas con el pincel, sobre todo en el contorno, que divide el ángulo de la mesa, y de ahí vamos a regar algunas manchitas, podemos usar un pincel más suave para degradar, y antes de que seque vamos a hacer lo mismo con el pincel delineador, lo mismo que hicimos arriba, vamos a marcar, algunas formas, son formas un poco libres, hacemos como que giramos el pincel, y con otro pincel vamos a difuminar un poquito alrededor. así como que giramos el pincel, como para que sean manchas accidentadas. se le puede agregar un poco más de azul, ya que la imagen original tiene color azul, tiene un poco más de azul, que usamos de fondo. bueno, ya que tenemos esas manchas vamos a hacer, podemos hacerlo con el pincel o difuminar con la salita pica. vamos a usar un trapito de algodón, para degradar, antes de que seque tenemos que hacer esto, como que limpiamos alrededor. se va a dejar ver un poquito el fondo blanco, pero esa es la intención, que saque esa textura del fondo blanco. una vez que está seco, vamos a utilizar de nuevo nuestro pincel delineador, y vamos a volver a hacer del color gris. y vamos a hacerlo con mucha, mucha, podemos poner un poco de agua, o diluir bien la pintura, y vamos a hacer esto. Apenas y todo. Pueden hacer manchas diferentes a las que vienen en el dibujo, pueden agregar más. Algunas hay que difuminarlas un poquito, otras hay que dejarlas visibles. Vamos a ponerle unas manchitas, con el gris, más un poquito de ocre, solo unas cuantas. Y agregamos agua, las difuminamos, y volvemos a dar todo. Ya que si le ponemos mucha agua, la mancha se va a extender demasiado. Si se fijan, solo puse algunas indicaciones. Con el mismo pincel, quito el exceso, limpio. Y esa misma línea, la voy a extender un poquito más. Sin borrarla, sino adelgazarla un poco. e integrarla al resto de la mancha. Es muy importante siempre poner un fondo del color básico, para que este me ayude a que haya mejor cobertura cuando aplique el resto del color. Vamos a poner el color amarillo, como tal. Le podemos poner un poquito de blanco, quizás al amarillo, para que no se vea tan tan fuerte, sobre todo en la zona donde va a haber luz. Y vamos a pintar todo. Una vez que tenemos el fondo de amarillo, vamos a empezar con la luz. Vamos a ubicar el punto de luz. El punto de luz está aquí. Entonces vamos a empezar a aplicar blancos puros. Pero como el durazno no es una fruta que refleje mucho la luz, entonces no lo vamos a dejar tan visible el blanco. O sea, lo vamos a combinar un poquito con el amarillo que ya tenemos de fondo. Después empezamos a poner más amarillo, si es que ya secó, porque vamos a empezar también a meter el amarillo ocre. Recuerdan que el amarillo ocre se hace con amarillo, un poquito de rojo y muy, muy, muy poquito azul o negro. Son puntitos. Aquí estoy haciendo un intermedio entre amarillo y amarillo ocre. Entonces lo voy a empezar a aplicar en esta zona. Si se fijan, esta zona lleva un poco de sombra. Pero no quiero que se vea el color cortado. Quiero que el color se vaya difuminando poco a poco y no se vea dónde empieza y dónde termina uno y otro. Aquí ahora sí me voy al amarillo ocre puro y lo voy a aplicar en esta zona. Recuerden, en mi paleta tengo amarillo puro, blanco, hice un intermedio entre estos, tengo un amarillo ocre, tengo un rojo óxido y tengo un poco de rojo, que finalmente se va a convertir en naranjas a la hora de hacer combinaciones. Estoy usando un pincel algo pequeño porque quiero dar pequeños detalles y son pinceladas cortas. Voy a remarcar con este rojo, perdón, con este amarillo ocre la línea de separación. Esta no la tengo que perder. Y sigo integrando el color. En esta zona hay una contraluz, en esta partecita, entonces esa voy a tratar de que quede amarilla. Me regreso a los amarillos y vuelvo a remarcar. Ya tenía amarillo pero siempre hay que remarcar con una segunda mano porque la primera solo sirvió para dar un fondo y que me cueste menos trabajo integrar. Ok. Aquí ya tengo esta sombra que no es la más fuerte pero que en sí es sombra. Y de este lado también va a dar ese mismo tipo de sombra. Lo regresamos al amarillo ocre puro y lo vamos a aplicar aquí, siguiendo la forma redonda de la fruta. En esta parte yo necesito integrar con el amarillo puro. Aquí hay una ligera contraluz. La contraluz es aquella luz que se obtiene del reflejo de los objetos que están cerca. Y es muy, muy finita, o sea, muy pequeña la línea de contraluz. Aquí vuelvo a integrar con el amarillo puro porque me estoy acercando hacia los, al punto máximo de luz que es esta zona. Bueno, hasta ahí tenemos el color, es una sombra intermedia, pero aún, ahorita vamos a acentuar un poquitito más las sombras aprovechando que ya vamos a pasar esta zona. Vamos a remarcar de nuevo con amarillo y con ocre esta parte. Porque ya se secó, entonces hay que mantener la pintura fresca porque vamos a integrar. Aquí tengo rojo óxido y lo voy a revolver con el amarillo ocre. Me va a dar como un tono cafezoso, no quiero que se vea tan rojizo. Y voy a empezar a poner en esta división. Voy a necesitar de otro pincel para ir degradando el color, para irlo difuminando. Ya que estoy enmarcada esa separación. Me regreso con otro pincel y tomo un poquito de amarillo y de amarillo ocre para hacer una degradación. De hecho en esta parte se marca un poco más la sombra. Aquí hay otra zona de sombras, entonces voy a poner esa línea. Recuerden, siempre siguiendo la forma esférica de la fruta. En este caso del durado. Y voy a integrar un poquito de amarillo para degradar. Aquí lo tengo que hacer con un pincel muy, muy delgadito. Finito porque no me tengo que pasar. Y son zonas que cambian rápido de color. De un espacio a otro. Entonces hay que tratar de que no se nos haga una sola tonalidad. Sino que se va integrando en ciertas partes. Aquí me como un poquito de la zona del fondo, entonces se está dificultando tapar. Pero si no se tapa, bueno, le damos una segunda. Esta zona sigue viéndose un tanto sombreada. Entonces voy a añadir las sombras necesarias. Aquí voy a intensificar ligeramente. La sombra. Pero con mucho cuidado puse un poco, bueno, de negro. Es muy, muy poquito realmente. Negro, amarillo ocre. Y voy a tomar un poquito de este. Que es como un café rojizo que había utilizado para esta sombra. Entonces me va a dar una sombra ligeramente más oscura que esta. Y la voy a aplicar aquí, solo en esta parte. Igual quito el exceso al pincel. Retomo el ocre puro. Y esa manchita que puse la difumino. Solo quiero que esa mancha quede marcada en una zona. En esta. Que no invada mucho el resto. Y como el resto tenía amarillo ocre. Pues entonces vuelvo a tomar amarillo ocre. Y la integro. Recuerden, estoy dando así como pinceladas punteadas. Porque quiero que no se pierda como la textura del durato. Ahora vamos a pasar. Bueno, aquí siento que le falta un poquito como de sombra. Ligeramente. Y vuelvo a señalar un poquito la contraluz aquí. Bueno, una vez que ya tengo definida esta parte, vamos ahora a poner esas manchitas rojizas. Del durato. Vamos a empezar a hacer un rojo óxido. Bueno, es con mucho cuidado. Un rojo óxido no tan oscuro. Voy a poner un poquito más de rojo. De rojo. Voy a poner un poquito de amarillo ocre. Entonces, este sería el color más oscuro que voy a usar. Si se fijan. Es un rojo óxido. Con un poco de ocre. Y me va a dar como un rojo cafezoso. Que voy a empezar aquí a aplicar. Que es la máxima sombra. Si llegan a sentir que la pintura se les está secando. Pueden mojar un poquito el pincel. Y lo vuelven a revolver en la pintura. Porque la pintura a veces se seca y ya no quiere fluir. Esta es la máxima sombra. Que tiene en esta parte. Vamos a poner un ligerito también sombra aquí. Y acá. Vamos a regresar con otro pincel. Quizás moje un poquito el pincel. Le limpio el exceso de agua. Y degrado. Un poquito esta mancha. La voy punteando. Recuerden, ya tomo un pincel más grande. La voy punteando de tal manera. Que se vaya como degradando hacia los colores amarillos. Y cada vez separo más esas manchitas. Recuerden que es importante no dejar secar la pintura cuando estamos haciendo estos efectos. Tomo de nuevo un poco de agua. Y aquí pierdo la mancha. Para después retomar un poquito. Algunos puntos de la mancha con mi pincel. Le quito el exceso. Tomo un poco de amarillos. Y empiezo a hacer esa mancha. Así como manchitas dispersas. Muy importante saber que la pintura acrílica al secar oscurece. Entonces siempre dejar un poquito más claro el tono deseado. Y regreso con mi pincel. Para integrar la mancha. Lo mojo un poco. Voy a dejar un pincel un poco más pequeño. Y hago esa integración. Para que se vea como una especie de mancha. Aquí siento que le hace falta sombra. Entonces vuelvo a retomar el color rojo. Rojo oxidó con un poquito de ocre. Quizá lo oscurezca un tono más. Le puse el más óxido puro. Y se lo voy a poner aquí. Recuerden que las sombras siempre tenemos que manejarlas con mucho cuidado. Que no nos excedamos. Vuelvo a mojar el pincel. Quito el exceso de agua. Y degrado la mancha. Si es necesario meto otro pincel. Para hacer bien la degradación. Hay zonas que quiero remarcar un poco más. Con mucho cuidado. Por ejemplo. Esta parte que sería la más oscura. Es un café. Vamos a ver si este café. Este café va a quedar bien. Es una zona pequeña. Donde se acentúa la sombra. Es una zona pequeña. Estoy usando un pincel angular. Es un pincel angular. Es muy pequeño el espacio que quiero remarcar. Si es necesario y me llegue a pasar, bueno, tomo un poquito del color que todavía tengo en la paleta de esta zona, tomo, mojo el pincel con agua o es uno de los que he usado para degradar, que todavía aún están húmedos, y hago la degradación. Ok, entonces estamos hablando de que aquí ya está hecho el durazno, es necesario a veces poner algunos puntos, por ejemplo, que es el amarillo, que usé como base. Si os fijan, estoy usando el pincel de manera vertical, de unos pocos. Como puntitos, quiero que dé como la sensación de pelucita, o esa textura característica del durazno, que es como, si estuviera muy suavecito. Pero no tan remarcadas, porque estaría pareciéndose a una naranja. La naranja se le notan mucho más esos puntitos. Igual, puedo a lo mejor acentuar un poquito el punto de luz, que viene siendo esta, con el nuevo pincel que tome el amarillo, y extiende un poco más el punto de luz. Y me regreso a esta parte, no va a ser un punto de luz muy fuerte, pero se sigue viendo. La parte verde, que se me fue, entonces remarco de nuevo, esa zona, para tapar. Y vuelvo a los pinceles que estoy usando para degradar, en este caso este, para que no se vea la línea cortada. Hasta ahí ya está hecho el durazno. Aquí está, vamos atrás, vamos a entregar un poquito. Empezamos aplicando el blanco, dando golpecitos de manera circular, y posteriormente empezamos aplicando el color amarillo, de hecho a este amarillo, le vamos a revolver un poco más de blanco. Y vamos a ponerle un poco de amarillo ocre, para bajarle un poco el brillo. Entonces, vamos a tomar un poquito de este, para poner alrededor del blanco que ya hemos aplicado. Nos metemos un poquito con el pincel, de tal manera que se funda el color blanco con el amarillo. Golpecitos con el pincel puesto en forma vertical. Tomamos un poquito de amarillo ocre, lo revolvemos con el amarillo que estamos utilizando, y empezamos a aplicar. Aquí da una ligera sombra, pero no muy fuerte, y degradamos hacia el tono amarillo con blanco, que ya habíamos puesto. Volvemos a tomar un poquito de ese color, y aplicamos en esta zona, siempre integrando de esta manera, con golpecitos, para que no se vea el cambio de un color al otro, que no se vea como un corte. Aquí vamos a continuar ahora con los amarillos ocre, un poquito de amarillo, el que hemos estado utilizando, y seguimos fusionando. Aquí también, en esta zona, voy a marcar con el amarillo ocre, porque aquí sí se pronuncia un poco más la sombra. Ahorita no estoy poniendo las sombras más intensas, solo las sombras intermedias. Aquí también voy a continuar con el amarillo ocre, utilizando el amarillo intermedio. El amarillo claro blanco. Aquí también hay una ligera sombra, que después voy a intensificar. De hecho, es una sombra más agrisada. Es un mínimo el gris. Vamos a quitar el exceso, y vamos a empezar a aplicar, ligeramente aquí. Limpiamos el pincel, y continuamos con el amarillo ocre, a extender esa mancha gris, que se vaya como difuminando. Y al mismo tiempo, utilizo el amarillo, como fondo, para integrarlo al resto del color. Sigo trabajando de la misma manera, punteando. Y vuelvo a tomar ese gris con ocre, y lo voy a aplicar un poco aquí, en esta zona. Tomo el amarillo ocre, y lo degrado. Aquí estoy usando amarillo ocre, porque hay más sombra que aquí. Aquí usé el amarillo puro, para degradar esa sombra. Donde vean que se ve como el color cortado, hay que intentar integrar con los colores que estamos usando. Se fijan, aquí hay una contraluz, entonces ahorita la vamos a destacar un poco más. Vamos aprovechando que tenemos los grises, y vamos a buscar en qué zona se ve. Aquí se ve gris. Recuerden que este gris se va a trabajar de la mano con el amarillo ocre, o con este amarillo. Porque no podemos dejar totalmente gris la sombra. Aquí la vuelvo a degradar, con el amarillo ocre. Y aquí hay una zona que cambie rápido a la luz. Entonces vamos a necesitar pincel delgado, pincel pequeño, para integrar. Aquí le puse un poco de agua al pincel, como para degradar esta zona, antes de que seque. Aquí tenemos, vamos a aprovechar lo que tenemos en el pincel, para poner un poquito más de sombra. Bueno, ahora sí, vamos con un pincel más pequeño, y vamos ahora a volver a poner la luz. Voy a empezar con este color amarillo, en esta zona de luz. Y me regreso al pincel que estaba usando, para degradar aquí. Voy a intensificar esta zona, siguiendo la forma del degradado. Y vuelvo a degradar con el otro pincel. Recuerden que es importante que no se vean los cambios, como un corte. Bueno, una vez que tengo esto, ahora sí voy a poner un poquito más de luz. Recuerden, el blanco es con mucho cuidado. Aquí rego de blanco, con el color amarillo claro, y solo voy a poner unos puntos de esa luz. Ahora sí me, bueno, de hecho esa luz, todavía sigue hacia acá. Y también aquí hay una contraluz que es importante dejarla. Esta zona. Después se va a notar más cuando hagamos la sombra de este durado. Ahora sí, vamos a ir con los colores. Bueno, aquí me falta... Vamos a fusionar un poquito más el color. Vamos a ir ahora sí con los naranjas. Vamos a empezar con un tono naranja, como se hace el naranja, con amarillo y rojo. Pero vamos a quitar el lío intenso con un poquito de amarillo ocre. Entonces vamos a empezar con esos colores. Igual, quitamos el exceso en un trapito. Y aquí empieza a entrar una mancha que vamos a auxiliarnos con el amarillo ocre para que se vaya integrando. Ahorita estoy poniendo solo unos puntos de color naranja. Y después vienen algunos puntos de color rojo óxido. Solo unos cuantos. De hecho, naranja no es tanto. Yo necesito los naranjas para que no entre tan directo el rojo óxido. Ok, ahora paso al rojo óxido. Aquí tengo un rojo óxido, pero es un rojo óxido oscuro. No lo quiero tan oscuro. Entonces, tomo un poquito y tomo rojo puro. Me va a dar un rojo óxido intermedio. Con este voy a empezar a entrar en este punto. Tengo que trabajar bien los contornos ya que ya está trabajada la zona de la base. Ya no me puedo pasar ni puedo dejar espacio sin pintar. Aquí hay una mancha que lleva hacia, apuntando hacia el centro. Igual, puedo utilizar agua en este caso. Hay que quitar siempre el exceso de agua también. Y degrado. Me voy a ayudar con otro pincel para hacer eso. Ya no me voy a poner agua este pincel. Entonces aquí estoy como desvaneciendo la mancha con un poco de agua. Vuelvo a regresarme. Y vuelvo a entrar con este color. Hay que cuidar la mancha de que no se extiende y se haga más grande de lo que debe de ser. Este pincel lo tengo como para ir limpiando el exceso de la mancha. Ok. Bueno, ya tengo aquí estos colores. Ahora sí voy a ir con el más oscuro. En este caso es el rojo óxido. Si tienen un poco de rosa mexicano, estaría muy bien. Que le pongan un poquito al rojo óxido para que se vea así como un tono más tirándole a morado. Aquí voy a empezar de nuevo ahora sí a puntear. Pero el color más oscuro. Solo las partes que se requieran. Aquí en esta zona voy a poner un poco de verdes. Muy, muy ligeros. Pero hasta el final. Ok. Vuelvo con mi pincel. Que me ayuda a degradar. Y extiendo la mancha. Sin tocar el centro de la mancha. O sea, voy a tocar solo los contornos. No tiene una parte más oscura. Que es como si fuera, digamos, el tallo donde tiende el cabrito. Y vamos a hacer esta línea señalando la división. O la hendidura que tiene el durado. Que se desvanece aquí. ¿Cómo la vamos a desvanecer? Con un poquito de amarillo ocre. Lo voy a poner aquí. Y un poquito de secar. O sea, voy a ir degradando con los mismos tonos que ya tengo atrás. Antes de que seque. Bueno, empiezo a extender un poquito la mancha. De hecho voy a dejar una zona oscura. Porque esa zona, pues como les comentaba, es el cabrito. Y voy a empezar a desvanecer esta parte. Siempre es importante tener otro pincel para estarnos auxiliando. En este caso ahora sí me voy con el amarillo ocre puro. Y aquí desvanezco. Siempre quitar el exceso. Porque no queremos poner una mancha grande. Que después tengamos que volver a pintar lo que ya está hecho. Entonces aquí ya extendí. Puse la división. Voy a extender un poquito más. Y voy a identificar en qué partes tengo que intensificar la sombra. Que es esta misma que estoy usando con café y ocre. Aquí quizás voy a poner un poquito más. Pueden desvanecerlo con agua o lo pueden desvanecer también con pincel seco. Aquí, en esta parte, voy a agarrar del amarillo base. Que identifiquen la luz, la contraluz de este. Aquí, donde se ve como un verde gris. Entonces hice un verde con amarillo ocre. Con azul. Y le voy a poner un poquito de gris. Entonces me va a dar como un verde grisáceo. De ese verde. Una manchita que voy a degradar con un poco de amarillo ocre. Y voy a dar algunos puntos de luz. Que viene siendo este. Este ya está definido. Aquí voy a definir una línea con una luz. Y aquí voy a definir una línea con una luz. Y aquí otra. Y aquí voy a definir una línea con una luz. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno las cerezas son muy sencillas. Vamos a dar un fondo naranja. Tengo rojo óxido, tengo naranja y tengo rojo básico. Con estos colores voy a trabajar y el blanco que se le va a poner al final como luz. Bueno, vamos a empezar aplicando los naranjas. Bueno, de hecho necesito un tono naranja un poco más claro. Antes de poner los más claros voy a poner un tono claro intermedio que vienen siendo los naranjas. Voy a empezar a dar luz en esa parte. Voy a pasar después hacia el rojo básico y voy a marcar donde iría la hendidura, donde pende el cabito. Entonces va a ir en esta zona. Recuerden que aquí tengo que trabajar con pinceles muy pequeños ya que es una zona muy pequeña. Y voy a usar uno para los claros y otro para los oscuros. Aquí me es importante de una vez marcar donde van las sombras. Estoy utilizando el rojo óxido. Y voy a marcar esa hendidura y la división de esta parte. Voy a degradar el color oscuro hacia el extremo. Y me voy a ayudar con un poquito de los rojos para la fumigar. Recuerden que siempre al secar va a oscurecer la mancha. Si se fijan, aquí estoy utilizando rojo básico y rojo óxido para fusionar el color. Deje una zona donde va a ir la luz y vuelvo a tomar un poquito de rojo óxido y lo voy a poner al lado, a la orilla. Ya que la luz viene del medio un poquito cargada hacia la izquierda. Y voy a difuminar con mucho cuidado ese color. Recuerden que la cereza sí refleja mucho la luz, tiene más brillo. Entonces aquí va a haber puntos más intensos de blanco. Aquí empiezo a degradar ese color oscuro con el rojo básico. Que no se vea una línea cortada. Poniendo hasta llegar a los claros. Aquí hay que continuar con esa parte oscura del contorno de la cereza. Con muchísimo cuidado. Ya que el durazno ya está terminado, ya no lo puedo tocar, no lo puedo manchar. Porque tendría que volver a retocar. Ok, entonces aquí tengo la sombra. Tengo el color intermedio. Ahora voy a dar la luz. Pero yo necesito como que redondear muy bien la cereza. Me voy de nuevo con el rojo óxido. Recuerden que si su pintura no fluye, está un poco seca, hay que ponerle agua. Y degrado de nuevo con los ojos. Y degrado de nuevo con los ojos. Hasta ahí tengo los colores oscuros. Ahora voy a pasar hacia los claros. Voy a tomar un poquito de naranja. Antes de pasar a los colores blancos. Voy a intensificar más los naranjas claros. Ahora sí con un pincel muy limpio. Porque no quiero que se contamine de ningún otro color. Y que siga viéndose como es blanco blanco. Voy a usar un pincel delineador. Voy a tomar directamente los blancos. Y voy a marcar una línea de luz. Siguiendo la forma circular de la cereza. Recuerden que esto es como el reflejo de una ventana. Entonces voy a hacer esto. Lo degrado un poquito. Para después entrar con la luz más intensa. Voy a volver a tomar un poco de blanco. Y voy a poner una luz aquí. En este punto. Otra luz aquí. Y una luz aquí. Ahora sí voy a degradar con ese mismo pincel. Quito el exceso. Recuerden que lo de abajo todavía está ligeramente fresco. Entonces es momento para difuminar. Si ya se secó pueden tomar un poquito de naranjas. Y difuminarla con el blanco. En mi caso ya se secó de hecho. Se fijan ahí está. Ahora sí. Vamos con los colores más intensos de luz. Y directamente ahora el blanco. Con este punto de luz. Estos están un poquito más degradados que este. Entonces voy a volver a dar un leve pasada. También aquí. En este punto aquí a lo tanto. Quizás lo pueda redoblar un poquito. Vamos a volver a dar un poquito. oscuros en la zona de luz, sin manchar lo que ya está hecho, muy importante ya ir cuidando esos detalles. Voy a extender de tal manera que se vaya hacia los naranjas intermedios y de los naranjas me voy a pasar a los rojos antes de llegar al rojo óxido porque no quiero que el rojo óxido sea como un café y bueno, pongo un poco de rojo básico aquí antes del rojo óxido. Me voy hacia el rojo óxido y toda esta zona es oscura. Me voy hacia el rojo óxido. Me voy hacia el rojo óxido. Me voy hacia el rojo óxido. Aquí se ve un poco verdoso en esta parte, entonces bueno, lo vamos a hacer un poquito. No, estoy grabando. hay una parte que se ve verdosa pero es un verde muy seco entonces yo preparé verde yo creo que la voy a extender con agua con agua y con un poco de es nada más una indicación de verdes vuelvo a limpiar el pincel al lado muy bien y vuelvo a entrar a los naranjas las claras que voy a hacer más aquí porque esto ya se me contaminó que no se vea como una línea cortada voy a entrar a los amarillos puros en esta zona antes de poner la luz blanca recuerda es un pincel delineado muy delgadito y trabajo en zonas de zonas muy muy pequeñas ya que degradé la zona cambiamos de pincel o lavamos muy bien el pincel y ahora si vamos con los blancos recuerden que la cereza si es una fruta con mucho brillo entonces voy a entrar con los blancos de hecho aquí en esta parte me gustaría poner más intenso el puntito de luz voy a extender los blancos y al final ya que esté seco voy a dar puntos totalmente blancos que ya no esté contaminado con ningún color en esta zona hay una luz entre amarilla y blanca entonces limpio el exceso y esta parte bien negro también hay una contraluz aquí abajo y hay que indicársela de una vez aquí en esta parte me pasé un poco voy a ver si puedo tomar un poquito de los grises que tengo para no retocar esta parte quito el exceso y vuelvo a poner igual está se hace con rojo óxido y rojo y que al final se le ponen los puntos de luz voy a poner un punto de luz a esta en el centro para finalizar voy a usar los pinceles uno para los oscuros y otro para los claros vamos a empezar con los oscuros marcando el centro voy a empezar a señalar las enervaduras de la hoja antes de que seque voy a tratar de fundir un color con el otro pero bueno voy a aprovechar y poner las sombras ya que la hoja está doblada y aquí proyecta sombra continuo con los intermedios que viene siendo este y en donde puse los claros voy a tratar de fundir esas líneas hacia los oscuros hacia los claros de las oscuras hacia los claros si se llegan a perder bueno vamos a poner un poquito más de oscuros igual de este lado lo ideal es que no alcance a secar lo vamos fundiendo los colores que no queden espacios en blanco estoy usando un pincel muy fino ya que estoy trabajando en espacios pequeños conforme me acerco a las orillas empiezo a meter más claro pues aquí todavía estoy con los intermedios el puntos de la hoja está doblada de la hoja está doblada ¡Gracias! Bueno, limpio mi pincel y me voy a ir hacia los claros. Para aclarar voy a poner más amarillo y voy a poner un poco de blanco. Aquí ya casi secó este. Entonces agrego más amarillos y si es necesario más blanco. Si nuestro amarillo ya es muy claro, es el amarillo claro, entonces ya no es necesario tanto blanco. En este caso voy a usar primero este que solo contiene amarillo y verde y voy a empezar a trabajar de afuera hacia adentro, tratando de que los claros queden en la parte externa y sigo las mismas líneas de las enervaduras. En esta parte, como es un doblez aquí, se supone que pega la luz. Entonces vamos a intensificar aquí los claros. Y continúo con las orillas siguiendo las formas de las enervaduras. De hecho esta hojita tiene como piquitos, entonces con el pincel delineador podemos sacar algunos piquitos. Ahora sí, vamos a trabajar esta parte. Esta parte empezamos con los oscuros ya que tiene una especie de doblez y aquí voy a poner intermedios. Si es necesario usar agua, bueno, hay que tener a la mano porque a veces la pintura ya no quiere fluir bien en el lienzo, entonces vamos a ocupar un poquito de ayuda del agua. Me voy a poner unos verdes intermedios y voy a poner aquí, en esta parte. Y voy a poner los oscuros que marcan la parte de abajo de la hoja. De hecho estos oscuros le puse bastante rojo para oscurecer en lugar de negro, ya que se torna un poco café. Entre verde seco y café. Recuerden que son espacios tan pequeñitos que tenemos que hacerlos con mucho cuidado y pincel muy, muy delgado. Ok, entonces ahí ya estoy marcando el doblez de la hoja. Un poco de clarosal. Unos cuantos toques de luz. Y ya. Bueno, ya tengo definida esa hoja, ahora vamos a trabajar. Bueno, aquí hay una pequeña hoja que no dibujé, se la voy a quitar. Y me voy a ir a trabajar la otra. Aquí tiene un tallo un poquito largo, que después le voy a poner luz. Y más o menos aquí empieza la hoja. Aquí hay que retocar con verdes. Hay veces que tenemos que regresarnos al tono que ya habíamos hecho atrás para dar retoques en espacios que no pueden quedar en blanco. Entonces, bueno, aquí ya cubrí esta parte. Ahora sí, vamos a trabajar la hoja. Vamos a ponerle el contorno de los claros para que no se me pierdan. De hecho, esta hoja se alcanza a tapar una gran parte con el durazno. Solo se ve como la mitad. Ah, ok. Me faltó en esta hoja marcar esta partecita más clara. Bueno, continúo con este. Empezamos con los claros, ya que los tengo en el pincel, en la parte de los contornos. Y limpio mi pincel, ahora me voy hacia los oscuros, que es la división. Y me voy después a los intermedios para unir los claros y los oscuros. Cuidando mucho, mucho, no pasarme hacia el durazno. O sea, la hoja se tiene que ver atrás del durazno, no adelante del durazno. Si esto llega a pasar, bueno, hay que retocar un poquito el durazno para que se vea al frente. Un café oscuro, un café claro y sigo teniendo los verdes que me van a funcionar. Vamos a empezar con los oscuros, de hecho, no debe de quedar tan oscuro, de preferencia ponerle más amarillo o crema. Vamos a poner aquí la indicación de sombra y todo el contorno también. Es una rama un poco más gruesa que la de las hojitas, pero tampoco tiene que quedar tan, tan gruesa. Una vez que tengo el oscuro bien aplicado, también voy a aplicar en cada división de las hojitas. Voy a irme hacia los claros con el mismo pincel y voy a poner aquí, de tal manera que se funda, pero no lineal. O se está dando como una especie de golpecitos para integrar un color con el otro. Tiene unas partes como más resaltadas, entonces no hay que hacerlo tan lineal. Es una ranita como con un poquito de movimiento y me voy a ir hacia los verdes más oscuros y voy a integrar un poquito aquí algunas zonas donde se une con las hojas antes de que seque el café. Se puede confundir con el fondo, pero también le puedo poner un poco de café claro en algunas partes. Aquí es importante solo que se, que lleve un poquito de verdes para que se integre al resto, que no se vea cortada la rama. Ok, una vez que tengo más o menos indicado el grosor de la rama, ya tengo las sombras. Vamos ahora sí a irnos a los blancos. Voy a tomar blanco, bueno voy a limpiar antes que nada el pincel. Cuando tomemos los colores claros hay que limpiar siempre el pincel, si vamos a seguir usando el mismo. Y aquí voy a tomar un poquito de este solo para que no quede tan blanco. Y voy a empezar a dar algunas indicaciones de luz. Bueno, ahora sí nos vamos a trabajar esta zona de la flor. Bueno, se supone que es una especie de botón. Aquí se va a poner un poco de verdes. Sobre todo en las puntas, recuerden, ahora sí estamos trabajando en una zona muy muy pequeña. Entonces sí les sugiero un pincel muy finito. Le puse verde con un poquito de blanco y con este café voy a fundir hacia abajo. Vuelvo a tomar este café y aquí me integro. Igual de esta manera saco como una especie de, digamos, de pétalo. Marco la separación. Tomo los verdes claros. Integro un poquito. Y luego ya me voy a esta parte que está como envolviendo otro pétalo. Vuelvo a poner indicación de claros en las puntas. Si se me taparon un poco las separaciones con los oscuros, volvemos a marcar. Y bueno, y así sucesivamente aquí hay otro, nace otro pétalo. Lo de la luz. Que este ya se cierra casi casi un poquito. Integro. Y luego, bueno, aquí al final lleva otro que termina con la punta clara. Y vamos a dar la sombra aquí. Si en necesario hacemos un poquito de más oscuros, solo un poquito de café oscuro. Digo, no tan oscuro. Un poco más oscuro que este. Y vamos a dar unas indicaciones aquí. Otro más o menos aquí, solo en los dos puntos. Ahí está. En esta boca me gustaría dar unos puntos de luz. Hacer esto. O sea, aquí se refleja como una ventana. Entonces voy a continuar haciendo esas partes que van en color verde. Recuerden que no, la ventana no queda así como un cuadro nada más. Quedan solo unas indicaciones de luz. Igual, de esta parte solo quedan unas líneas. De hecho aquí se debe de apuntar. Esta sí la vamos a pintar completa. Y encima vamos a poner la luz. Solo quiero dejar esta parte para que no cueste tanto trabajo después pintar los blancos. Toda nuestra copa de color rojo básico. Voy a quitar el exceso y voy a empezar a aplicar de tal manera que quede en esta zona más oscuro y se vaya a degradar con el color rojo óxido. Lo apliqué aquí. Voy a identificar las zonas más oscuras que viven siendo estas manchitas. Ahora me voy a pasar a lo que es el rojo óxido. Quito exceso en el pincel y en donde ya puse negro empiezo a dar una especie como de circulitos para unir ese color. Recuerden, me voy hacia el rojo óxido sin tocar lo que quiero que quede claro. Aquí entro un poquito. Recuerden, es un rojo óxido no como este, sino hice una combinación entre rojo y este. Es un rojo óxido claro el que estoy usando para hacer esta combinación. Y voy dejando los espacios de luz. En estos espacios de luz puedo usar un pincel más pequeñito, en este caso un delineador y aquí voy a poner oscuros. En esta parte. Y voy a agarrar un poquito de rojo óxido porque es una línea oscura. En donde con el rojo la voy a degradar sin tapar los espacios que quiero que queden de luz. Voy a usar un tercer pincel para estos espacios. Recuerden, aquí sí puedo usar un poquito de agua en esta zona. Para degradar el color hacia los claros, pero no tapar los tonos claros. Aquí usé un poquito de rojo para fundir el rojo óxido. Si invadimos un poquito hacia los rojos hay que limpiar y dejar esa parte tal cual está en color rojo. Me voy a hacer un poquito de rojo óxido. Y aquí vuelvo a aplicar un poco con un pequeño contorno en color negro. Gracias. 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 Cuando trabajemos los contornos tratar de usar un pincel delgado para no pasarlos. que es muy importante indicar que hay una zona un poquito con relación aquí, que es la zona donde estamos separando un ángulo del otro. y aquí también ahora se redondea hacia arriba. En los contornos es muy importante poner un rojo óxido aquí. Y aquí. ya quedaron indicadas algunas zonas oscuras, intermedias y claras. que en este caso, bueno, el claro es el color rojo, pero necesito integrar un poquito más el intermedio, que es el rojo óxido. voy a limpiar mi pincel, le quito el exceso de agua y me voy hacia el rojo óxido. Voy a limpiar mi pincel, le quito el exceso, muy importante. Y en esta zona vuelvo a dar pequeños circulitos que entren hacia las partes claras, pero que no se vea cortado. Vuelvo a hacer lo mismo en cada una de las manchas. aquí lo importante es que no se vea cortado, sino que suavemente se vea ese cambio de un color al otro. Estoy grabando. Vuelvo a entrar a los oscuros. Si es que me comí mucho de la parte oscura, entonces vuelvo a entrar al oscuro y hago lo mismo. Y así ir integrando la mancha hasta que quede, de manera que no se vea cortado. Ahora sí, me voy a ir con los claros. Vuelvo a retomar el rojo con un pincel muy limpio, que no contenga nada de oscuro. Y voy a retomar los rojos. Aquí el color tiene que ser rojo puro, no puedo invadirlo con otro color puro porque perdería esa transparencia. quito el exceso, muy importante que el pincel esté seco, porque voy a trabajar al pincel seco. quito el exceso, entro el rojo y subo hacia arriba la mancha, pero no invadlo mucho. Solo quiero como limpiar, dejar pura la mancha con todos los posibles manchitas que entraron de más. Aquí voy, voy a entrar. Y así. Y así. Y así. vamos a detectar en esta zona unos reflejos en el vidrio que vienen siendo los reflejos del durazno, de las hojas entonces en mi paleta puse verde seco que hice con amarillo, azul y un poco de rojo puse un gris, un gris con blanco y lo puse en un poquito de verdes con blanco voy a poner los verdes más oscuros que se reflejan en esta zona de la copa se reflejan de manera en línea tengo que usar un pincel delgadito de preferencia ya que estamos trabajando en zonas muy 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 pequeña cambio de pincel porque se me hizo un poco grande el otro bueno aquí voy a poner esta línea si siento que está muy clara la puedo oscurecer con más rojo voy a dejar una franja bajándola de manera vertical oscura y después paso a otra zona que es más clara la cual voy a aclarar con más amarillo aquí un ladito saco un poco y le añado amarillo un poco de blancos para aclarar más y de ese color voy difuminando hacia afuera dejando esta línea clara o sea todo el contorno de color blanco aquí hago como una especie de y aquí en los contornos pongo un poco de blanco que a la hora de fundir va a dar un color todavía más claro y en esta parte voy a quitar el exceso del pincel y voy a fundir el color aquí vuelvo a integrar esos blancos con la pintura aún sin secar quito el exceso y fundo en esta parte entra como un reflejo digamos es algo como café entonces voy a poner más rojos al verde y me va a dar una tonalidad cafésosa si no da esa tonalidad oscura bueno puedo usar también un color café que se hace con negro y rojo entonces aquí esta zona la voy a marcar así y se integra ya que es un reflejo y aquí vuelvo a entrar con esa manchita quito el exceso y vuelvo a tomar de estos verdes claros y pongo una parte aquí y la fundo con la manchita café no tienen que verse partes blancas del fondo del bastidor aquí vuelvo a entrar con esta manchita de este lado encajó y bueno esta zona más o menos como por aquí empieza a marcarse bueno de hecho la manchita café era aquí un poco más arriba y aquí van a entrar grises bueno los grises voy a cambiar de pincel porque estoy cambiando totalmente de color y voy a empezar con este gris clarito a poner en esta zona aquí ya tenemos que manejarnos con cuidado pues vamos a bueno aquí voy a comer un poquito de lo que había puesto ya que el gris va más arriba y empiezo a extender la mancha sin perder el contorno de la copa aquí pongo un poco de grises y aquí también recuerden que son grises mucho muy claras es importante donde vamos a fundir quitar el exceso para no comerme mucho espacio con el color que tengo en el pincel bueno ahí llevamos los grises claros y en esta zona empieza a entrar un gris un poco más oscuro voy a cambiar de pincel porque lo sentí muy muy aguadito entonces necesito que tenga más firmeza aquí vamos a utilizar ahora un gris más oscuro que solo va a entrar en unas partes y con el gris clarito que tenía aquí a un lado eso no termino pero voy a hacer más vamos a unir esta zona y en algunos puntos si le voy a poner un poquito de verdes para que se fundan entre luis solo un poco oscuro si nos excedemos volvemos a poner un poco de gris recuerden que ahí es muy tenue es como un ligero reflejo que se pierde entre los grises aquí vuelve a entrar esta zona verdosa voy a hacer un verde gris pero más oscuro voy a hacer un verde gris pero más oscuro y en esta parte quito el exceso de un pincel y ya tengo esta mancha en esta zona voy a poner algunos oscuros bueno aquí el durazno tapa un poco pero si deja ver esta parte los grises aquí vuelvo a retomar el gris claro empiezo a fundir un poco esta parte me puedo auxiliar con el pincel que tenía el verde para fundir esta zona sin meterme mucho al color oscuro vuelvo a poner claros grises claros en esta parte y estos verdes también los extiendo hacia esta mancha de hecho aquí el verde va muy 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 tenue se funde con el gris entonces solo queda como marcado en el contorno y el resto se funde ahorita todavía no parece vidrio ya que no estoy poniendo ningún tipo de reflejo en blanco pero en cuanto se pongan los blancos bueno se van a dar cuenta de que da el efecto de vidrio ahora el resto de la copa voy a poner como un fondo gris verdoso y después voy a poner las luces y las sombras debe de tener un fondo hay que cuidar mucho de no pintar lo que ya está si se fijan hay algunas partes en esta zona siguiendo la forma de la copa o sea la forma inclinada algunas partes oscuras pero hay unas más oscuras que otras dando una especie como de reflejos recuerden estoy usando también los grises con verde aquel gris que oscure así y necesito dar esos puntos de oscuridad ya no no ya no ya ahora voy con los grises claros y también voy a meter algunas zonas regreso con los oscuros y reviso bien que estén integrados bueno ya que tengo estas partes que me marcan los oscuros bueno aquí también voy a poner un poquito ahora si me voy a ir con los claros bueno aquí también vamos a aprovechar se marca una zona como de luz gris claro con la forma cordial el contorno voy a quitar el exceso de nuevo y voy a jalar la pintura hacia el lado de él si sienten que secó vuelven a tomar un poquito quitan el exceso y jalan la pintura hacia adentro recuerden que tiene que ser a pincel seco para que se vea así como difuminado hasta ahí ya llevo una zona con indicaciones como de reflejo pero no son aún los reflejos más importantes igual hago lo mismo del modo contrario pueden girar su cuadro si así lo necesitan para que le salga derechito quito el exceso y fundo hacia adentro el color hasta que se pierda bueno vuelvo a tomar blanco en esta parte esta parte es un contorno de un color muy clarito entonces vamos a ponerlo recuerden que lo tenemos que hacer con mucho cuidado para no manchar el fondo ni lo que ya está pintado ahí está no estoy tocando mucho ya con que se remarque un poquito ya con eso es más que suficiente ahí está igual de este lado con ese gris muy bajito con ese gris muy bajito casi blanco voy a hacer lo mismo lo marco quito el exceso eso es muy importante porque no quiero que sea tan litigante entonces Tenemos aquí el reflejo de unas ventanas, hay que hacerlo con un pincel delineador, muy muy del ladito. De hecho dentro de las ventanas vamos a ponerle unas sombras, el reflejo se pasa hasta acá, entonces vamos a llevar la inclinación de la ventana hasta acá. Y podemos difuminar esa forma, igual, aquí estas líneas son como más difuminadas, y bueno, y aquí portamos a poner algunos grises, pero vamos a remarcar bien bien los claros, los blancos. Bueno, algo así, y vienen algunas zonas grises que es parte del reflejo, pero aún así son las sombras que tiene la ventana o los objetos que hay cerca de la ventana. Bueno, hasta ahí ya tengo el reflejo de la ventana. Ahora, aquí hay reflejos, pero con tonalidades un poco más grises y más difuminadas. Acá a lo lejos, ahora volteadas hacia el lado contrario, con cierta inclinación. Gracias. 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 Aquí hay un reflejo. Aquí hay un reflejo largo, pero ese reflejo no es totalmente blanco, entonces me voy con los grises verdosos, que ya casi no hay, pero bueno, esto me sirve porque es a pincel seco y es muy importante definir cómo va a quedar. O sea, voy a seguir la inclinación de la copa. Este reflejo empieza desde acá, sigo la forma de la copa, lo vuelvo a repasar hasta que quede de manera desierta. Ok, voy a volver a repasar, en ese mismo, un filo un poco más claro. Y bueno, voy a pasar ahora a los contornos de la copa. Aquí, por ejemplo, hay una zona, no me voy a ir con los grises verdosos. Aquí hay una zona gris verdosa, que dejé demasiado clara, entonces voy a aplicar unos grises al inicio, de buena manera acá, para después poner los brillos y que estos resalten. Unas líneas blancas, para que se vean más brillos. Y aquí voy a intensificar en este contorno de blanco, solo en este. Y también en esta partecita. Ahora, vamos con la parte de abajo y vamos a empezar aquí, a unir con una línea blanca también. Y aquí le podemos dar esta forma. Fíjense bien, aquí, por ejemplo, hay que intensificar esa parte, como que aquí se une hacia esta parte. Y seguimos con la línea, bien derechita, bien seguras. Recuerden que si la pintura no fluye, hay que ponerle un poco de agua. Vamos a seguir. Y aquí entra hacia acá un poquito este reflejo. Y lo uno con la línea que ya llevaba anteriormente. Aquí lo pierdo. Y vuelvo. Regreso ahora al otro lado. Y hago lo mismo. Quito el exceso al pincel, no hay que llegar con el pincel demasiado cargado. Y empiezo a perfilar la forma. La intención de los colores grises abajo es para que resalten los colores blancos que son el borillo. Y siguiendo siempre la forma ondulada en la posición de la copa, esta manchita la voy como a degradar hacia los lados. Aquí en esta parte entra muy, de una manera muy, muy... y queda una línea delgadita, apenas y toco. Aquí se como que se entrecorta y acá se vuelve a engrosar un poco, pero ya siguiendo como la forma en donde se va abriendo la copa. Ahí está. Ahora, hay otras zonas. Deos. Aquí. 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 Y voy a intensificar algunos puntos de luz. Vamos a poner lo más oscuro. Y con un poco de agua vamos a difuminar. Aquí. Si. Aquí. 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 Gracias.